Los deportes, en ORT Noticias. Les gusta el fútbol americano, no tenían ni idea de que eran los equipos que estaban jugando, bueno, también aunado a que no eran los más populares, no son de los que tienen mayores adeptos o más afición, sobre todo en México, en la región noreste de la república donde estamos ubicados geográficamente, bueno, sí, sí hay un cierto conocimiento porque estamos muy cerca de la frontera con los Estados Unidos, y bueno, pues en Texas hay muchos deportes que se juegan a nivel profesional, tanto en el fútbol como es en el Dinamo de Houston, el equipo que juega en Dallas, en la Major League Soccer, si hablamos de básquetbol, bueno, pues está el San Antonio Spurs, los Mavericks de Dallas, los Rockets de Houston, si hablamos de fútbol americano, pues están los Dallas Cowboys, están los Texans que juegan en Houston, bueno, en Austin también hay un equipo de la Major League Soccer, y bueno, en el hockey no, no hay, no hay hockey, no se juega en el estado de Texas, pero lo que sí es muy interesante es que permite que el tener, sobre todo, afición hacia los Dallas Cowboys, bueno, pues a los equipos que enfrenta, por lo menos le suena los rivales, y en este caso, uno de ellos, bueno, pues fue el representante de la conferencia nacional, que a la postre fue campeón, que es el equipo de los Ariel Rams, que continúa, y como lo dijimos más temprano en el avance, pues los festejos en la ciudad de Los Ángeles, fue digno de llamar la atención, porque este letrero que está ubicado en una de las colinas, que está a la vista, pues prácticamente de una muy buena parte de lo que es la zona de Los Ángeles, o de la zona tradicional de Los Ángeles, California, este letrero que tradicionalmente dice Hollywood, bueno, pues fue cambiado para ponerlo casa de los LA Rams, de los campeones LA Rams, así que, esto es inédito, yo no recuerdo que haya sucedido algo así, en mucho tiempo, seguramente alguna práctica se debió haber dado, por alguna circunstancia histórica, de que se haya sustituido temporalmente, porque será eso temporalmente, este letreo famosísimo de Hollywood, que está, pues precisamente cerca de donde se encuentran todas las grandes casas productoras cinematográficas, allá en la zona de la costa oeste. Bien, y por esa situación del Super Bowl, pues sí, hubo muchas fiestas, hubo muchas reuniones, y que fueron extensas, o sea, comenzaron desde las dos de la tarde, desde la una de la tarde, comenzaron incluso algunos con la barbacoa, hicieron carne asada, y bueno, pues el partido terminó aproximadamente por ahí de las ocho treinta de la noche, tiempo del centro de México, o sea, ocho treinta, veinte, treinta horas, así que, sí fueron extensas, y fueron en casas, fueron algunos recintos que, algunos clubes deportivos, algunos centros de convivencia social, los que organizaron, y bueno, también restaurantes, también bares, o sea, vaya, también creo que por ahí pudiera venir un incremento en conjunto con lo que se celebró el día de ayer. Pues vamos a la información, y vamos a comenzar con temas de la sección tan afamada que ya hemos venido documentando en el deporte, los misterios sin resolver, en el deporte. Y bueno, pues uno ya, por fin va a quedar despejado, y es que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, o sea, estamos hablando de el máximo órgano rector del balompié en el mundo, y bueno, pues va, en este caso, a tener que jugarse el partido entre Brasil y Argentina por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar. Se deberá repetir, bueno, repetir, se jugaron seis minutos nada más, esto lo informó el día de ayer la FIFA en un comunicado. La Comisión Disciplinaria ha decidido que el partido debe repetirse en la fecha y el lugar que decida la FIFA, o sea, no será la Conmebol, no será Argentina, que era el visitante, ni será tampoco Brasil. Se ha concluido que el abandono del partido se debió a varias deficiencias de las partes involucradas en sus respectivas responsabilidades y o obligaciones, y recordemos que este partido fue suspendido cinco minutos y segundos, casi seis, después de empezar cuando autoridades sanitarias brasileñas ingresaron a la cancha para objetar la participación de cuatro futbolistas argentinos acusados de no cumplir con las normas vigentes por la pandemia de COVID-19. Ingresaron, y esto fue realmente lamentable, con armas de fuego, autoridades sanitarias con armas de fuego, imagínese usted nada más, y yo decía, bueno, que iban a arrestar al COVID, o cómo está el asunto, o cómo es... Vaya, el Estado brasileño tendrá su forma de administrar sus diferentes autoridades, pero no creo que estemos de acuerdo en nadie, y no estamos para tampoco regir sobre lo que decide el gobierno brasileño, pero que las autoridades sanitarias utilicen armas de fuego, o que porten armas de fuego, pues no parece coherente. Bueno, por otra parte, siguiendo con la información de Balompié, Bueno, pues hoy hay mucha actividad, después de que también se documentó ya históricamente lo que sucedió el día de ayer en la fecha cinco, donde los Tuzos del Pachuca y los Gallos Blancos del Querétaro empataron a dos, en la continuación de la fecha quinta de la Liga MX. Dos a dos el marcador en el Estadio Hidalgo. Para el día de hoy entra en acción el corre, regresa a la actividad, después de haber empatado en casa contra el equipo de Atlético Morelia, visita hoy a los Rayados Expansión, en el Gigante de Acero, en el municipio de Guadalupe de Nuevo León, en el Estadio de los Rayados, va a enfrentar a este equipo que dirige Aldo de Nigris, será a las veintiuno horas con cinco minutos, correspondiente a la octava fecha, que cumple ya con esto la mitad de la campaña regular, de este Grita México Clausura dos mil veintidós del circuito de expansión. También jugarán hoy Tlaxcala a las cinco contra los Toros del Celaya, y Venados de Yucatán en el carro Citurralde recibe la visita del Teme Fútbol Club de la Jaiba Brava. En otra información, hablando de la Champions, hoy hay actividad en la zona de Europa, en los octavos de final se reanuda, y qué bueno que así sea, y también habrá por cierto playoffs de la UEFA Europa League, pero de esto hablaremos el día de mañana, también para que se prepare, porque entonces tendremos partidos hoy, mañana, en Europa Champions, y luego el jueves de la Europa League. Hoy se enfrenta el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en la Ciudad Luz, la capital de Francia, ante el Real Madrid a las dos de la tarde, partidazo, vaya cómo perdérselo, Sporting Lisboa contra Manchester City, es el otro encuentro, será también a la misma hora para mañana, el Red Bull Salzburg contra el Bayern Múnich, y el Inter enfrentará al Liverpool. La semana que viene serán los otros cuatro partidos que son de ida de los octavos de final. Importante, ya cambió el sistema de competencia en cuanto al criterio de desempate, tanto en la Europa League como en la Champions, no vale ya el gol de visitante. O sea, esto es a ganar por más goles, no hay ni siquiera posición en la tabla tampoco, porque aquí logró más puntos, porque también eso es una situación medio singular que utiliza el fútbol mexicano para desempates. No, yo creo que eso también se debería de quitar en el fútbol mexicano. Bueno, al final de cuentas, bueno, ya se quitó esto del gol de visitante, tanto en la Conmebol, Copa Libertadores, como también en la Champions y en la UEFA Europa League, no así en la CONCACAF Liga Campeones, que por cierto hoy verán actividad de equipos mexicanos. Es el caso del Santos Laguna, que recibe al equipo del Montreal en el territorio Santos Modelo, y Santos Guapiles, por otra parte, jugará ante el New York FC. Aquí les va a jugar Santos, será a las nueve de la noche. Para mañana, el León visita al Huastatoya, y Cruz Azul estará enfrentando al Forge FC. También mañana enfrenta a Pumas como visitante al Zapriza, y son los equipos mexicanos que están dentro de esta fase de octavos de final, que también son los partidos de ida. Bueno, pues hasta aquí la información en los deportes, son las ocho con veintiuno, momento de ir a una pausa, y regresaremos con más, con Jorge Arturo Hernández y Orrete Noticias de este martes. Buen día.